Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os venimos a hablar sobre un piloto concreto y es que vamos a tratar el vídeo de hoy sobre Pierre Gasly, piloto francés, está consagrándose como gran talento de la parrilla de Fórmula 1 en un año fantástico en el que está llevando a su equipo, Alfa Tauri, a una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1. Por ello vamos a comentar un poco la situación del piloto francés, su futuro y su posición dentro de la órbita de Red Bull. Por ello, en el vídeo de hoy toca hablar sobre un suplente sobresaliente, sobre Pierre Gasly. Pues como hemos comentado en la presentación, hoy toca hablar exclusivamente sobre Pierre Gasly, el joven piloto francés de la órbita de Red Bull que está haciendo posiblemente su mejor año en la Fórmula 1. Y es que podríamos llegar incluso a decir que está en su año de consagración, en su año de confirmación para ser uno de esos jóvenes talentos de futuro en la parrilla de la Fórmula 1. Y es que el piloto francés, bueno, está haciendo un año impecable, con un equipo de mitad de tabla y en unas condiciones que obviamente no son las mismas que estar en un equipo puntero, ya sea Mercedes, ya sea Red Bull, incluso este año podríamos decir también McLaren y Ferrari. Y es que, bueno, Gasly viene luchando prácticamente carrera a carrera con equipos prácticamente punteros como viene siendo McLaren y Ferrari. Y son unas hazañas que, quieras o no, son dignas de pocos pilotos. Es más, su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, rookie esta temporada, no está haciendo ni prácticamente la mitad de puntos ni la mitad de buenas actuaciones que está pudiendo cerrar el piloto francés. Los números, si los repasamos, indican lo mismo. Y es que el piloto francés ha estado hasta en 12 de las 18 carreras dentro de la zona de puntos, incluyendo 4 abandonos, de los cuales, si no hubiese tenido que retirarse, seguramente hubiese podido también terminar en la zona de puntos. Para incluso dar más información y para demostrar este gran potencial que está mostrando Gasly esta temporada, solo hay que ver que hizo un podio en el Gran Premio Azerbaiyán. En todo ese final caótico que sucedió en Bakú, también ha cerrado buenas actuaciones como el pasado fin de semana en México con la cuarta posición, otra cuarta posición en Holanda, sexto en Turquía y Bélgica, en Mónaco también en el trazado especial de Monte Carlo hizo el sexto y un quinto puesto en Hungría. Son resultados muy buenos considerando que lleva un coche que no está a la altura de los mejores, de la parrilla, y que sin duda, aunque tiene esa ayuda de Red Bull, está liderando el equipo hacia su mejor temporada en la Fórmula 1. Y es que estamos hablando del equipo ya, no histórico, ni mucho menos, pero sí ya tradicional en la parrilla de la Fórmula 1, como es Alfa Tauri, antiguo Toro Rosso, siempre como equipo B de Red Bull, y que nunca había tenido un año tan bueno, siempre ha habido buenas actuaciones, porque siempre ha puesto buenos talentos en sus filas, ya sea la victoria de Betel en 2008, la misma victoria de Pierre Gasly en 2020 en Monza, pero nunca había tenido un año tan completo, y es que a día de hoy, después del Gran Premio de México, está luchando por ser el quinto mejor equipo de la parrilla, y es algo que nunca ha sucedido en los más de diez años de historia de este equipo, desde que llegaron a la Fórmula 1 en 2006, y realmente destaca, destaca y mucho como un equipo pequeño, con una estructura de equipo mediano, equipo pequeño, está consiguiendo los resultados para luchar con toda una estructura como Alpine, en estos momentos están empatados a puntos, en el Campeonato de Constructores, con 106, que ya prácticamente iguala el mejor número de puntos de la historia de esta estructura de Fraenza, que está en el año pasado, gracias también a esa gran victoria de Gasly en Monza, lograron 107 puntos, con solo un punto más, el equipo va a igualar el histórico récord personal. Bueno, viendo por partes, Gasly viene de tener ya varias temporadas tormentosas en la Fórmula 1, empezó en 2017 como piloto de Toro Rosso, para sustituir ese cambio que generó el paso de Sainz a Renault, y ya se confirmó como piloto titular en 2018 para el equipo Toro Rosso. El primer año, pues no fue el mejor año para un rookie, ni destacó demasiado, pero sí que ya empezó a cerrar buenas actuaciones, y hizo pues varios sextos, incluso una cuarta posición, hizo resultados que ya eran puntuales, pero ya decían, aquí hay talento, aquí es un piloto con el que se puede contar de futuro. Y Red Bull, pues una vez se le fue Daniel Ricciardo, de la estructura principal, lo pusieron para acompañar a Max Verstappen en la temporada 2019, y ahí viene el error, ahí viene el drama de personal de Pierre Gasly, porque durante las 12 primeras carreras de ese campeonato de 2019, las cosas no fueron como esperaban, el coche, la adaptación al coche fue muy compleja, la presión por parte de Red Bull fue máxima, y los resultados no acabaron de llegar. Sí que es cierto que, bueno, hizo alguna buena actuación, cerró buenos cuartos, quintos, pero es que solo, tan solo hizo, pues, actuaciones muy concretas, muy puntuales, durante esa primera parte de temporada, que fueron insuficientes para mantener el puesto en Red Bull. Dicho lo cual, pues como muchos de vosotros sabréis, a mitad de año, volvió a Toro Rosso, para que Alexander Albon, pues, subiese al equipo Red Bull. Desde entonces, pues hemos visto un Gasly muy diferente. Yo creo que, el volver a Toro Rosso, el volver a la estructura B, le quitó una presión vital a Gasly, que le ha hecho poder mostrar todo su potencial. Ya lo ha ido haciendo de forma, pues, puntual, la temporada y media pasada, pero este 2021 ha sido de consagración. Ha sido para ver, que Red Bull realmente tiene un suplente de lujo en el equipo B y que como tarden mucho en darle la oportunidad de tener un coche ganador, lo van a perder y se va a ir a otra estructura para tener ese coche a la altura, por así decirlo. Bueno, dicho lo cual, Red Bull ahora mismo parece que está contento con Sergio Pérez. Realmente, el piloto mexicano, con mucha experiencia detrás, empezó dando esos síntomas de falta de regularidad, como le había pasado a la mayoría de compañeros de Max Verstappen, pero ahora parece en esta segunda parte del campeonato que el piloto mexicano está encontrando los puntos clave para ser ese escudero perfecto para Verstappen y para, pues, por qué no decir, merecer esa renovación que ganó meses atrás para 2022. De cara a 2023, pues sí está todo abierto, todo puede pasar, el mismo Christian Horne, el jefe del equipo, ya lo declaró, no descarta un fichaje de una vuelta de Gasly, no descarta seguir con Pérez, no descarta que cualquier otro piloto de la órbita Red Bull pueda ir a parar al lado de Max Verstappen, si es que continúa como se supone que continuará más allá de 2022. Pero, pues, para el Gasly, las aspiraciones de Gasly en la Fórmula 1 no es suficiente, están Alfa Tauri, ya mostró descontento, tras anunciar el fichaje de Sergio Pérez en el equipo Red Bull, ya demostró aún más insatisfacción, viendo que le renovaban para 2022, incluso el piloto declaró no saber el porqué de no ascender al equipo principal, y es que, bueno, realmente los números están aquí, está haciendo las actuaciones, las mejores actuaciones posibles con el coche que tiene entre manos, y está liderando todo un equipo para ser quinto en el Mundial de Constructores, algo que nunca nadie había logrado, ni tan solo Sainz, ni Verstappen, ni Vettel, ni otros muchos grandes pilotos que han salido de la Academia Red Bull, y que no llegaron a liderar el equipo, hasta la mejor posición en la parrilla de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues yo creo que este año va a ser vital para las aspiraciones de Gasly, se merece ese hueco, esa oportunidad en Red Bull de nuevo, para quitarse un poco los fantasmas del pasado, y para demostrar que es el gran piloto que parece ser, y si no llega la oportunidad en Red Bull, pues no habrá otro camino que no sea buscarse la vida en la parrilla, e intentar ir a otra estructura, a otro equipo de Fórmula 1, que le pueda ofrecer las herramientas para luchar por podios y victorias, como él mismo ha declarado que quiere luchar. Dicho lo cual, pues veremos cuál es el futuro de Gasly, veremos cuáles las oportunidades que le llegan en los próximos años, pero sin duda, los resultados evidencian que el rendimiento, el talento, y el gran pilotaje del piloto francés, están ahí, y están para quedarse, y si no, Rolo lo aprovecha Red Bull, lo aprovechará otro equipo de Fórmula 1. Fórmula 1.